Y la Administración del municipio de Arauquita ha dicho que pondrá en funcionamiento las baterías sanitarias del Colegio de San José de la Pesquera a mediados de este año. La parte de la infraestructura es responsabilidad de la gobernación del departamento. Según la Administración Municipal de Arauquita, el transporte y alimentación escolar es de competencia del gobierno departamental. En los próximos días se le hará una solución al problema de las baterías sanitarias del Colegio San José de la Pesquera. Recordar los últimos compromisos que se hicieron en una mesa técnica de trabajo con la Secretaría de Educación Departamental en los que se aclaró primero las competencias y las responsabilidades que tiene la gobernación de Arauca y el municipio de Arauquita dejando claro que la problemática del transporte y de la alimentación escolar es una problemática que obedece específicamente a la situación que atraviesa nuestro país y que hace parte de una responsabilidad del gobierno nacional en la que en estos momentos el gobierno no tiene la capacidad realmente de dar respuesta a la continuidad del programa de alimentación escolar y del programa de transporte escolar. La Administración Municipal presentará un proyecto ante la gobernación de Arauca para darle solución a las baterías sanitarias de esta institución. Alrededor de la infraestructura educativa donde tenemos competencia tanto el municipio como la gobernación de Arauca a través de la Secretaría de Educación Departamental se hizo un compromiso de mejoramiento de la infraestructura física de la institución educativa San José de la Pesquera a través de la gobernación. Le vamos a presentar un proyecto al señor gobernador para que se realice el mejoramiento de la infraestructura y se amplíe el área nueva que debe ser construida para garantizar una mayor cobertura a los estudiantes de la institución educativa. La Alcaldía de Arauquita hizo un compromiso ante la comunidad estudiantil en hacer algunas mejoras de la batería sanitaria para que puedan los estudiantes realizar sus necesidades fisiológicas. Frente a la situación que se presentaba y que era más inmediata alrededor del mal estado de la batería sanitaria, el municipio de Arauquita hizo un compromiso de asignar unos recursos para realizar un mejoramiento a la infraestructura física de la batería sanitaria existente para que nuestros niños puedan tener el acceso a la prestación de este servicio tan esencial y que se lleve a cabo en las condiciones dignas. La batería sanitaria del Colegio San José de la Pesquera estará listas en los próximos días. Lo inmediato de la batería es mucho más rápido porque es del manejo y el control de nuestra administración. Estamos procediendo para que en el menor tiempo posible se realice el mejoramiento de las instalaciones de la batería sanitaria. Frente al compromiso que ha asumido Gobernación, es un poco más de tiempo lo que exige el señor Gobernador mientras asigna los recursos, se aprueba el proyecto, se viabiliza y a futuro se lleva a cabo el proceso de contratación de los recursos para que se pueda realizar la inversión que se plantea para mejorar toda la infraestructura educativa de la institución. Según el alcalde de Arauquita, antes de junio se estaría mejorando la parte de baterías sanitarias, tanto para hombres como para damas. El municipio siempre ha sido muy responsable en los compromisos que asume con todos los sectores y en este caso con la institución educativa. Antes del medio año estaríamos respondiendo por esa que es la principal necesidad y la más urgente y es mejorar el estado de la batería sanitaria. La infraestructura de toda la institución educativa se demorará un poco más por los procesos administrativos que se tienen que cumplir.